Tu me dijiste adiós ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono Yo ya vi de lo que pasó Sabes que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás Ya sé que volverás A mí, ya sé, ya sé Pero no importa, te perdono Yo ya miré lo que pasó Sabes que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás Ya sé que volverás A mí, ya sé, ya sé 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 Ah, qué difícil es A mí, ya sé A mí, ya sé A mí, ya sé soñar. Quiero saber quién esperas tú, y que al volver te encontraré, ven tú y tú conmigo. No solo tú podrás hacer mi fe. No solo tú podrás hacer mi fe. Si algo de mí te van a decir. Todo mi amor solo es para ti. Déjame demostrar que es la realidad. No solo tú podrás hacer mi fe. 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 Siempre estuve esperando que tu amor fuese mío. Pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño. No podía decirte lo que estaba sufriendo. Y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos. Hoy por fin te encontré y te vi sonreír. Cuando me desate un mundo nuevo descubrí. Ahora sé que me quieres. Ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Ahora sé que me quieres. Ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Dice que con el tiempo el cariño se olvida. Pero en vez de olvidarte te estoy queriendo más cada día. Antes de conocerte era triste mi vida. Ahora todo ha cambiado y he recobrado al fin de alegría. Ahora puedo decir lo que siento por ti. Estoy enamorado desde el día en que te vi. Ahora sé que me quieres. Ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Ahora sé que me quieres. Ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Ahora sé que me quieres. Ahora sé que te quiero. Ahora sé que me quieres. Ahora sé que te quiero. 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 ¿Puede, que te quiero. ¿Qué sentías por mí? Me sentías por mí. En el cielo las nubes de colores Y en la tierra a ti te entrego mis amores Mis amores yo te entrego porque no tienen fin Te querré, te querré y te amaré Puede el sol no brillar con hermosura Y la luna no alumbrarnos con blancura Pero yo nunca podría dejarte de querer Te querré, te querré y te amaré Si amarme tú eres tú, no me dejes de querer Me amarás, me amarás como yo Uno, dos, tres No me dejes de querer Me amarás, me amarás como yo En el cielo las nubes de colores Y en la tierra a ti te entrego mis amores Mis amores yo te entrego porque no tienen fin Te querré, te querré y te amaré Y en la tierra a ti te entrego 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 Y en la tierra a ti ... Me amarás como yo Y en la tierra a ti te aportes Ich me amarás como yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video